hola bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a traer un poquito de información para aquellas personas que no viven en este país y no saben las leyes también para las que viven aquí e ignoran las leyes a conveniencia y también para aquellos que se quieren pasar de listos como en el caso de la gallina de texas creyendo que es intocable y que puede hacer lo que se le dé la gana voy a hacer una pequeña observación con todo respeto porque yo creo que como dueños de canal nuestra credibilidad es lo más importante y si nosotros nos dejamos llevar por cuestiones económicas o por amistad y no reconocemos cuando algo está mal pues la verdad es que nuestro canal pues al final del día pues queda mal parado y este comentario lo hago porque el día de ayer una señora que comenta en muchos canales fue a comentar a un canal que estuvo mal lo que hizo la gallina de texas inmediatamente le dijeron que ahí no se iba a hablar mal de la gallina y también en el chat le estuvieron diciendo que se estaba portando grosera que estaba hablando mal de este tipejo y que pareciera que estaba defendiendo a la otra persona ella insistió en que ella estaba diciendo que fue mal acción lo que él hizo pero aún así la hicieron callar le dijeron que ahí no iban a hablar mal y la verdad es que no estaba hablando mal estaba diciendo una verdad entonces yo me pregunto cuando ellas le dicen este no es su canal si tienes algo que decirle ve a decírselo a su canal entonces cuando hablan de muchos otros personajes porque hablan ahí de ellos porque no les dicen no hablen aquí vayan a su canal hablar de ellos o sea si me explico es lo único que quiero decir al respecto que no podemos tapar el sol con un dedo ni podemos poner en riesgo nuestro canal la credibilidad que estamos teniendo y la confianza que están teniendo nuestras suscriptoras sólo por cuestión económica o por cuestión de amistad o por no perder suscripciones o apoyo porque cabe aclarar que el tipo este pues donó 50 dólares claro yo sé perfectamente que los super chat están permitidos y que claro es un negocio también para youtube no es porque quiera mucho a los creadores de contenido es porque él se lleva pues una parte de ese dinero pero el punto aquí es que este tipo sabe dónde soltar el billete para que lo sigan apoyando esa es la realidad hay que aclarar el tema aquí el tema no es que le haya robado información a jorge aquí el tema es que él abrió las cartas que van dirigidas a él y hay que saber que aunque nos lleguen las cartas a nuestra casa si no van dirigidas a nosotros no las podemos abrir es un delito de apropiación indebida de documentación y es castigada con prisión de uno a cuatro años abrir cartas ajenas aunque las recibas en tu domicilio es un delito y para aquellas que ignoran esto quiero decirles que el código federal declara ilegal abrir correspondencia dirigida a otra persona ni siquiera la esposa está autorizada para abrir las cartas del marido para evitar los problemas si la persona ya no vive en nuestro domicilio lo correcto es devolver las cartas y toda la documentación que llegue al servicio postal incluso está permitido escribir sobre el sobre dirección equivocada o ya no vive aquí como siempre la gallina de texas en la mañana se estaba queriendo justificar por haber hecho esa acción dice que él tiene que abrir esas cartas porque están llegando a su domicilio y ahí está incorrecto dice que él nunca le autorizó a jorge dar esa dirección que tampoco puede comprobar que él vivía ahí así que puede denunciarlo por haber puesto esa dirección sin haberle autorizado él que la pusiera como domicilio regular bueno también dijo que él no puede hacer nada porque si él lo denuncia de una cosa él también lo puede denunciar de otras y bueno pues vamos a explicar detenidamente qué es lo que pasa aquí porque también él dice que él tiene que abrir las cartas porque como él le prestó su tarjeta pues tiene que ver cuánto es lo que él debe así que esas son las justificaciones que este tipejo utiliza hay que tener claro una cosa si esos documentos que llegaron con las deudas de hospital de dentista y de la tarjeta de crédito están a nombre de la gallina de texas bueno pues están su derecho de abrirlas pero si están a nombre de jorge de ninguna manera tiene el derecho ni la autorización de abrirlas también quiero decirle a este tipo por si lo ignora porque seguramente lo ignora que si él es el titular de la tarjeta de crédito él es el único que está obligado a pagar cualquier cantidad que se deba y aún cuando él le haya dado una tarjeta adicional a jorge también él está obligado a cubrir todas las deudas de las tarjetas adicionales porque él es el titular de la tarjeta cabe la posibilidad que él le haya dado una adicional a jorge para que él empezara a hacer su crédito porque en alguna ocasión la gallina dijo que gracias a él jorge había levantado había iniciado un crédito bueno pues aunque sea así ya lo dije mientras sea una tarjeta adicional la gallina tiene que cubrir esos adeudos ya que si la tarjeta salió a nombre de jorge con el crédito de jorge bueno pues jorge se tiene que hacer cargo de sus propias deudas ahora las cartas que le llegan a jorge del hospital esas son deudas de él así que esas de ninguna manera puede abrirlas y del dinero que supuestamente jorge le debe por las tarjetas o por los dientes bueno pues para qué le presta su tarjeta quien en su sano juicio le presta una tarjeta a un desconocido o sea también seamos realistas la culpa la tuvo este tipo y ahora está pagando las consecuencias él se justifica diciendo que abrió las cartas porque quería saber cuánto es lo que debía jorge porque con su tarjeta pagó los dientes tan fácil con haber entrado a banca en línea o haber hablado por teléfono para pedir su saldo incluso pudo desde ese momento cancelar la tarjeta adicional y también por qué no cambiar la numeración de su tarjeta para que ya no se hiciera uso de ella o mal uso pudo haber hecho muchas cosas pero claro pues la ignorancia es la que habla también hay que aclararle a este tipo que jorge no estuvo utilizando indebidamente la dirección ya que él vivió ahí hay testigos incluso hay vídeos grabados desde el cuarto que está dentro de su casa así que no puede negar que él vivió ahí dice que él no le firmó un contrato que no puede comprobar que él vivió ahí claro que puede comprobar ahí están los vídeos y hay demasiados testigos de que jorge vivió ahí incluso lo que jorge le pagaba de renta por el cuarto se lo hacía transferencia bancaria entonces si tiene como comprobar que vivió ahí jorge tiene varias cosas a su favor que no las quiere hacer no sé por qué pero debería hacerlo para que le diera un poquito de ubicatex a este tipo el único que ya tiene tiempo haciendo cosas indebidas eres tú pero te justificas y te justifican tus seguidoras sacando los errores de notirrancho y no me extraña créeme que hagas esto porque eres un delincuente eres un ex convicto de nada te sirvió estar encerrado porque saliste peor cada error que cometes y que te lo hacen ver siempre sales con que pero él hizo esto pero él ha hecho lo aquello pero lo hizo peor no se trata de estar justificando tus errores con los errores de los demás se trata de asumir la responsabilidad de nuestros actos pero pues que se puede esperar ya lo dije de un tipo como tú y ustedes qué opinan de todo esto chicas las leo gracias por su visita